Una nueva historia de violencia es protagonizada por la Policía de León y sus víctimas son ciudadanos indefensos. Norma y José de Jesús, una pareja que fue golpeada por al menos cinco elementos de policía que se encontraron haciendo una revisión de rutina el pasado 25 de julio en la Colonia Villas de San Juan. Bueno, pues hablaron con mi compañera Carmen Martínez de lo que ocurrió. ¿Por qué tardaron tanto tiempo? Ella también lo va a decir en este momento. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Hernando? Bien, buenas tardes. Pues tenemos un caso más que es ese público de agresión policíaca. Últimamente ha sido un tema bastante recurrente. Tenemos el caso también del asesinato de este joven César en la Colonia del Castillo Viejo. Aparte, bueno, casi iniciando la administración municipal, un caso de abuso sexual. Dos casos, segundo como tu derecho. Uno que fue más conocido. Ajá, que fue en el que incluso salieron las autoridades a dar la rueda de prensa. Hay otros más. Y bueno, ya hay 53 investigaciones de aparte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Esta que estamos presentando el día de hoy todavía no la toma la Procuraduría de los Derechos Humanos. O sea, esta pareja no se ha presentado ante derechos humanos. Esta pareja todavía no se ha presentado ante derechos humanos. ¿Por qué? Porque apenas estaban corriendo con la investigación dentro del Ministerio Público. No la habían querido dar a conocer porque temían represalias. Como sí identificaron perfectamente a algunos de los policías que tuvieron esta participación. Y eran los policías que cuidaban la zona ahí de Villas de San Juan donde ocurrió la agresión y donde ellos pues viven o conviven con sus familias. Habían tenido un poco de miedo de hacerlo público. Pero bueno, finalmente pues se animaron a platicar con Zona Franca y exponernos este caso que ocurrió el pasado 25 de julio y hace un mes. ¿Sin mediar ninguna provocación esta agresión? No. Según lo que nos cuenta Norma, su esposo José estaba en el fraccionamiento de Villas de San Juan un día el 25 de julio por la tarde noche estaba limpiando su automóvil y tenía el estereo un poco alto. Entonces Norma comenta que pasó a una unidad de policía y después se regresó y le dijo a José que tendría que bajarse a la unidad para hacerle una revisión de rutina. Entonces él dice, bueno, pero ¿por qué me voy a tener que bajar? O sea, no estoy haciendo nada malo. Lo que pasa es que, y los policías le responden, es una revisión porque estás con el estereo alto y seguramente estás tomando. Entonces él dijo, bueno, no estoy tomando, si quieres pásate, cheque el carro, bajo el volumen y ya. Entonces los policías al ver que él se negaba o al menos se daba argumentos que eran viables para negarse a una revisión, empiezan a gritarle y esto provoca que Norma y la mamá de José se le eran de la casa, estaban afuera de la casa de la mamá de José. Y ahí pues ahí empieza como una discusión entre los elementos de policía. Como José no se quiso bajar de la unidad, empezaron a golpear el automóvil y incluso uno de ellos, Norma comenta que con la macana rompió el parabrisas y empezaron pues ya a jalonear a José. Además daños. Además daños. Entonces ahí tenemos estas imágenes, ahí fueron algunos de los rasguños que tuvo José. Entonces Norma se asusta, entonces ella se acerca a José para decirle, bueno, pues si te van a llevar mínimo dame el celular, dame tus pertenencias. Y cuando se acerca, una mujer policía llega y también empieza a golpear a Norma. Ella comenta que la jalaron del cabello y que una mujer policía la jaló como de la parte de atrás del cabello y dice que del chongo, otra que la otra la jaló de la frente. Entonces cuando ella se siente agredida, lo que hizo pues para defenderse porque no se quitaban fue morder a una de las policías. Entonces esto, esto fue lo que causó ya la agresión todavía mayor porque además de que empezaron a golpear a Norma, también golpearon a José. Lo sacaron, ella comenta que lo sacaron jalándolo del cuello, lo sacan de la unidad del automóvil donde él estaba y luego los meten a cada uno de ellos a dos unidades independientes. Porque ya habían hablado a refuerzos como diciendo que había una agresión o que más bien que no, una resistencia a revisión. Entonces llegaron, llegó otra patrulla, ya eran dos patrullas. Entonces en uno subieron a Norma y en otro subieron a José, pero los iban golpeando. Y además Norma comenta pues que además de las agresiones físicas hubo una amenaza, porque la policía le comenta que cuando la encuentran sola pues la van a golpear. Y todavía pues ya cuando lo suben a la unidad en lugar de llevarlos al Ministerio Público y pues ponerla... ¿A disposición? ¿No lo puedes calificar? Sí, claro, porque bueno, digo, a lo mejor si hubo ahí una alteración del orden público ya con la riña que se armó, se los llevaron a un baldío, un lote baldío, y ahí comenzaron, bajaron a José de la unidad de la patrulla y lo comenzaron a golpear frente a Norma. Y como ella no quería ver todavía la jalaban del cabello y le decían, mira, mira, tienes que ver cómo lo golpeamos, ¿no? Cuando terminan de golpear a José, a José nuevamente lo suben a unidades y los llevan a separos diferentes. Y obligan a Norma a que se limpie la sangre, porque después de todo el jaloneo ella quedó sangrando, entonces le limpian la cara y ella decía, no, pues a mí preséntame así, ¿no? Porque sí, si me golpeaste, pues tengo que demostrar que hubo una agresión. Pero la obligan a limpiarse y la obligan también después a firmar el perdón para que no pueda presentar ningún cargo en contra de la mujer policía, ni una comandante que identifica como Sandra y otra mujer más que identificó como Marisela. Pero el esposo no firma nada, el esposo tuvo que pagar una fianza y tres días después se presentó ante el Ministerio Público para poner una denuncia. La denuncia se inició el 28 de julio y bueno, ya estaba corriendo la investigación. Se supone que esta semana tienen que llamarlos para un careo con los policías agresores. Pero además, si te parece, vamos a escuchar un poquito lo que comentan. Correcto, adelante. Lo hace cuenta que acomodaron dos años, otra para que dieran que no estaban golpeando. De hecho, desde ahí, pues le ha pedido que se bajan y le empieza a golpear la policía. Este, pues ya te digo, ya de ahí, también ahí es cuando me amenaza, me dice que me encontrará a mí sola y pues voy a valer más, ¿verdad? Este, y también, pues ya te digo, bueno, de ahí ya, nos empiezan a golpear. Este, bajan a mi esposo, te comentaba también que pues lo dejaron colgando, y lo empezaron a golpear como entre cinco. Digo que de hecho, el que quebró el parabrisas y el que quebró la masa del carro, este, ese le dio patadas a por claras. O sea, sí, se me quedó grabado bien y patadas y, este, y, o sea, ya puños se me dan a la cara. Este, fueron como entre cinco, te lo agarraron, te digo, también te lo comentaba, yo no quería ver, nomás que me agarraron de pelo, pues yo me jalaba, me jalaba para que, para no ver. ¿Por qué no se presentan a Derechos Humanos? No te comentan. Sí, porque están esperando, supuestamente a Norma le dijeron que el abogado iba a poner la denuncia también en Derechos Humanos, todavía están esperando que les comenten. No han hecho la denuncia pública, estaba esperando también que, pues ya una vez que se publique el caso, se pueda iniciar la investigación de oficio. Pero hay 53 quejas en lo que va del año. En lo que va del año, así es. Contra la policía de León. Sí, 53 quejas. En el mes de julio fueron cinco. O sea, en ocho meses tenemos un promedio de siete promedios. Hasta, no, las 53 quejas son hasta el corte de julio. Hasta julio. Todavía no hay corte de agosto. Ocho aproximadamente. Sí, ocho aproximadamente cada mes. Y bueno, hay quejas, la mayoría son por lesiones, son 22, y por detenciones arbitrarias. Y hay un homicidio también. Y hay un homicidio también, que es lo grave. Muy bien, bueno, pues le daremos seguimiento a este caso en particular, sobre todo por el ángulo de las amenazas, para que esta gente no quede los policías impunes y ellos inerven. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carmen. Pero bueno, aprovecho que estás aquí porque hoy hubo rueda de prensa en el Partido de Acción Nacional. Paso.